La increíble fascinación por esa inquietud de cortar y pegar, desde que siendo un niño pegaba fervorosamente figuritas en los álbumes que seguramente algunos de los personas que tienen mi edad... Simplemente es una imagen, para mí no ha sido como que llegar a esa editorial, como que ser publicada, porque no me interesa para nada ser publicado, ser republicado, ser destacado, en esa condición de que... Entonces, poner mi nombre así, de este tamaño, mi apellido, es como que decir, pues, Velázquez o, no sé, Coro, o El Bosco, pero yo no soy peces, pero el arte lo que hace, como cuando Van Gogh pintó esos zapatos, es devolvernos, ¿no?, devolvernos el significado de lo que son las cosas, ¿ya?, a través de una persona que es el artista. Entonces, al pretender yo poner de este tamaño mi nombre, estoy diciéndoles de que en Van Gogh hay una persona, hay un ser humano, ¿no?, un ser humano que existió en su tiempo, de que en Velázquez también hay otra persona, ¿no?, no es la primera vez que se hace tampoco, ¿no?, este es uno de los libros que tenía Duchamp, en donde él también recopilaba todos sus trabajos, ¿no?, y es una suerte de galería portátil que él llevaba consigo y que en sus viajes desglosaba y hacía ver al público en general, ¿no? Entonces, esto también es una suerte de galería portátil, ¿no?, pero solamente de los fundamentajes que he hecho, porque básicamente lo que he trabajado aquí no son imágenes que yo he precisado en tomar, ¿no?, sino que son imágenes que han sido digitalizadas por otra persona y que yo he trabajado en la computadora, ¿no?, por decirles de alguna forma no he tenido nada en mis manos, ¿no?, no he tenido nada más que los códigos 010101 que hay en internet y en los computadores, ¿no? Entonces solo he trabajado con el mouse y con la pantalla, o sea, estas, por decirlo de alguna manera, estas imágenes no existen, ¿no?, o sea, no existen físicamente para mí. Yo no las he visto en vivo y en directo, yo no he tomado la foto. Un poco quiero trasgredir lo que son las editoriales, ¿no?, mundiales, que editan millones de ejemplares, ¿no?, para su comercialización. Lo bueno es que lo voy a subir en internet y lo pueden ver desde ahí, como verían, como es la idea de esto de la onda digital, ¿no? Y bueno, recordarles que el libro está a la venta, son solo 20 ejemplares, cada ejemplar viene con un grabado, una sigrafía, y bueno, cualquier consulta también después de finalizar el congreso también. Muchas gracias por esto. Aplausos. 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 Gracias.